Ya estamos aquí en el Fli Market, ya estamos en la Pulga, nosotros le llamamos Pulga Aquí estamos, ya llegamos, vamos a dar la vuelta Lo que encontramos Vamos a ir a ver a los negocios Así es amigos, aquí les digo que se encuentra de todo, aquí hay muchas herramientas Digo, y cosas Y voy a venir a vender las cosas Encuentro herramientas casco para soldar Creo que está aquí, ya venía a dar la vuelta porque encuentro de todo y muy barato el trompeto es de juguetes todo amigos aquí voy a agarrar los guantes los guantes por ejemplo por ejemplo por ejemplo y por ejemplo por ejemplo por ejemplo en la y y aquí venimos a buscar muchas cosas aquí venimos a encontrar de todo, aquí están los zapatos esto es de bronce vale 10 dólares aquí encontramos de todo, miren amigos, de todo encontramos podemos encontrar desde celulares, controles, de todo, poco zapatos, lobos adiós amigos, aquí encontramos muchas herramientas las que tienes que hacer qué leo leo no así es una pulga amigos se encuentra uno de todos si, 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 si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si encontramos, baratos. Muchos juegos de Nintendo Switch. Y aquí encontramos de todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya nos pasamos a la segunda parte. Aquí también hay muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas de donde escoger. Y todo barato. Todo barato. Gracias por ver el video. Vamos a ver los pollos. Muchos pollos. Así es amigos. Saludos a todos. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.